¿Cuáles son las preguntas que ha tomado San Marcos el día de ayer en el examen de admisión 2014-1? En el tema de fracciones, es la siguiente pregunta. Tres hogueros pueden realizar una obra en 18 horas, dice el problema. Pero si el primero, que es el más eficiente, trabajara solo, lo haría en 36 horas. Y si el tercer, que es el menos eficiente, trabaja solo, lo haría en 108 horas. Después de trabajar juntos los tres durante 6 horas, el más eficiente se retira. Y los que quedan, concluyen el trabajo. Pregunta, ¿en cuántas horas se habrá realizado toda la obra? El problema me menciona de tres hogueros. Llamemos pues A, B y C a los hogueros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice el problema? Los tres hogueros pueden realizar una obra en 18 horas. Ahí ya. Entonces, vamos a apuntar acá. Si trabaja A, B y C juntos, hacen la obra en 18 horas. ¿Sí? Pero si el primero, que le hemos llamado A, es el más eficiente, trabaja solo, lo haría en 36 horas. Mientras que el tercero, que es C, el menos eficiente, demoraría, dice el problema, 108 horas. ¿Sí? A partir de estos datos, yo tendría que calcular en qué tiempo se hizo toda la obra, sabiendo que empiezan a trabajar los tres puntos durante 6 horas, luego se retira el más eficiente, y los que quedan los otros dos, terminan la obra, ¿no? Para este tipo de problemas, hay diferentes formas de resolver. Uno de los métodos que recomiendo, pues, que utilicen, es el siguiente, ¿no? Como se menciona hacer una obra, pero no me dicen qué longitud tiene la obra, yo voy a asumir una longitud de metros, pues. Pero siempre se recomienda que sea una cantidad de metros que sea divisible entre 18, 36 y 108, o sea divisible entre los tiempos que a mí me dan. ¿Cuál es un número que puede dividir entre 18, 36 y 108? Ah, 108, pues. 108 entre 18 se puede, 108 entre 36 también, y 108 entre 108 también. Es decir, para asumir la obra, ¿qué es lo que podría hacer yo entonces? Sacar el mínimo común múltiplo a los tiempos que a mí me dan. Bueno, asumimos que la obra es 108 metros, entonces agarro acá y yo digo, si se juntan los tres, hacen en 18 horas la obra, ¿cuánto habrán avanzado por hora? 108 metros que es toda la obra, si lo hacen en 18 horas, divide 108 entre 18, ¿cuánto sale 108 entre 18? Ah, ya, 108 entre 18 sale 6, ¿verdad? Entonces, los tres juntos avanzan 6 metros, pero por hora, ¿sí? Igual, a mí me dicen que A hace toda la obra en 36 horas. Si él trabaja solo, 108 metros en 36 horas, entonces ¿cuánto ha avanzado por hora? Ah, ya, pues, 108 divide entre 36, ¿eso sale cuánto? 3, entonces A avanza 3 metros por hora. ¿Ve? Para hacer de manera análoga, divido 108 entre 108, ¿y qué me sale? 1 metro por hora, ¿sí? A partir de estas tres ecuaciones, ¿qué puedo ver? Que cuando trabajan los tres, hacen 6 metros por hora, pero si trabaja A solito, 3 metros por hora, hice 1 metro por hora. Ah, entonces, ¿qué puedo concluir? B, ¿cuánto tendría que avanzar? Si los tres avanzan 6, pero entre ellos 2 avanzan 4, los 2 metros por hora que falta, tendría que ser lo que hace B. ¿Ya? Listo, se acabó el problema. Bueno, yo tengo que la obra mide 108 metros, según el problema, arranca la obra durante 6 horas, los tres trabajan juntos, 6 horas, o sea, A, B y C, han avanzado parte de la obra en 6 horas. Luego se retira el más eficiente, o sea, y B y C van a terminar la parte que falta. Tendría que averiguar yo cuánto tiempo es lo que demoran en terminar esa parte que falta, para saber en qué tiempo se hizo toda la obra. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Fácil, bueno. Si trabajan A, B y C juntos, hacen 6 metros por hora. Si son 6 horas que trabajan, ¿cuánto de obra habrán hecho? 6 metros por hora. En 6 horas serían 36 metros que han avanzado, ¿verdad? Pero si toda la obra mide 108 y 36 se habían avanzado en las 6 primeras horas, resta 108 menos 36, eso sale 70 y 72. Esos 72 metros, ¿quién lo va a hacer? B y C juntos. Ah, ya está, pero yo sé que B y C juntos, cuando trabajan B y C juntos, ¿cuánto van a hacer? 3 metros por hora. Claro, claro, porque B hace 2 y se hace 1. 2 más 1, 3 metros por hora. Ya está, pues. Entonces, ahora yo razono y digo, si se tienen que hacer 72 metros, pero cuando trabajan los dos, hacen 3 metros por hora, ¿en cuántas horas harán estos 72 metros? Divido 72 entre 3. ¿Cuánto es eso? Ah, 24. Entonces, B y C terminarán los 72 metros en 24 horas. Terminó el problema porque yo digo, ¿en qué tiempo se hizo toda la obra? Sería 6 horas más 24 horas. Súmalo todo. ¿Y en qué tiempo se hizo toda la obra? La respuesta sería 30 horas. La letra B.